Bueno, acabamos de estar en la rueda de prensa, que ha sido todo muy interesante. Saludamos a doña María José Cañete, que es la directora, gerente de este magnífico centro del colectivo sanitario, en el cual se han propuesto a salvar muchas vidas y lo están consiguiendo. Buenas tardes y muchísimas gracias por haber venido a esta presentación tan importante que tenemos hoy, que es para seguir salvando muchas vidas, pero en esta ocasión con dos ingenieros de la naturaleza. ¿Cómo funciona este equipo? Cuéntanos, presentanoslo cada uno de ellos y cuál es el trabajo. Yo creo que mejor que yo, ellos mismos, pueden contaros en qué consiste la unidad, porque claro, son los artífices y son los grandes profesionales de cada uno en su especialidad y creo que, bueno, pues el doctor Luis Íñigo, hemodinamista, os va a contar en qué consiste la unidad. Sí, nada, mucho gusto, muchas gracias. No, sencillamente comentar que hoy la cardiología, al igual que otras áreas de la medicina, pues se ha desarrollado tanto que realmente ya somos muchos profesionales que nos dedicamos a pequeñas variantes de la atención a la cardiología, los que trabajamos juntos con profesiones que son complementarias, evidentemente. Entonces, Helicópteros Sanitarios venía contando con una unidad de cardiología clínica y lo que ahora presentamos es, digamos, el complemento ya completo para abarcar todas las áreas de la cardiología. Así, por ejemplo, que estaba comentando antes el profesor Brugada, que ahora podrá explicarlo él, pues va a liderar junto con el profesor Siaira la unidad de arritmias y electrofisiología. El doctor Molina y yo nos ocuparemos de lo que es el intervencionismo cardíaco desde un punto de vista de lo que son las arterias coronarias, infarto, la angina de pecho, las enfermedades valvulares y los defectos congénitos del corazón. Y luego, a todo esto, hay una unidad también de prevención de riesgo cardiovascular que la queremos enfocar desde la genética hasta la lipidómica. Y luego, en un futuro próximo, esperamos contar también con lo que es la rehabilitación cardíaca y con eso ya completaríamos el círculo, ¿no? No sé si quiere añadir algo más. Sí, por supuesto, queríamos entrevistar a este genio de la cardiología, que lleva además su nombre, este síndrome, y que cada vez más conocemos a más personas que sufren de arritmias, ¿no? Porque todo el mundo conozca de lo que estamos hablando y sepa, no sé si hoy por hoy ya se puede curar, hay casos que sí, hay casos que no. Y también porque vamos a comenzar preguntándole por qué se produce. Bueno, las arritmias cardíacas tienen que ver con una electricidad alterada del corazón y tienes dos grandes grupos. Una son las que llamamos las bradicardias, del griego brady que quiere decir lentas, y las otras son las taquicardias, de taqui en griego quiere decir rápidas. Y entonces tanto una como la otra pueden matar o a veces incluso de una manera completamente inesperada sin que la persona sepa nada. Y en estos casos es muy difícil, si no sabemos nada nosotros, de prevenir esta muerte súbita de estos pacientes. Hay otros casos en los que tenemos más suerte y donde por alguna u otra razón se puede diagnosticar la posibilidad de esta arritmia que va a venir en el futuro antes de que ocurra. Y esto aquí es donde la prevención cardiovascular y el screening de personas que son aparentemente sanas tiene un papel muy importante. Sea como sea, hay muchísimas distintas arritmias en el corazón, tanto las lentas como las rápidas, y lo que sí que son las buenas noticias es que lo más importante, las buenas noticias es que si nosotros tenemos un diagnóstico a tiempo, la mayoría de estas cosas se pueden tratar y prevenir la muerte súbita efectivamente. Y en los casos en que no se produce la muerte súbita, pero arritmias que molestan mucho al paciente o incluso que pueden producir pérdidas de conciencia, tenemos los medios para curarlas también. Esto no era así 30 años atrás, pero hoy en día sí. De nuevo, lo más importante es el diagnóstico, saber que alguien tiene un problema, porque entonces sí que podemos actuar. Como no haya un diagnóstico, nosotros estamos con las manos completamente vacías, no podemos hacer nada. Entonces, ¿cuáles son las causas de estas arritmias? Me pedía usted. Hay muchísimas distintas causas y lo que los dividimos nosotros entre lo que es puramente electricidad del corazón y lo que son las consecuencias a veces de la fontanería, que no es adecuada, que está tapada a una arteria y que entonces, a causa de una falta de oxígeno, pues los fontaneros tienen que arreglar esto y si hay arritmias, luego vamos a actuar nosotros también. Y esto, fíjese, el corazón es muy simple. Son tres componentes, la fontanería, la mecánica y la electricidad. Y van juntas. Por eso necesitamos individuos especializados en las tres zonas, de la misma manera que un fontanero no le va a arreglar a usted, por ejemplo, la televisión, de la misma manera en el corazón. Él no va a arreglar la electricidad y nosotros no vamos a tocar la fontanería. Es el trabajo conjunto que hace posible de realmente tratar a los pacientes y prevenir estas arritmias. ¿Se podría quitar, por ejemplo, algún tipo de arritmia con la cardioinversión? La cardioinversión. Bueno, la cardioinversión es simplemente uno de los muchísimos tratamientos que tenemos para parar una arritmia. Entonces, la cardioinversión más espectacular que usted conoce y todos conocemos, la vemos cada día en las películas, es un paciente que hace un paro cardíaco que se le da un choque eléctrico externo para parar esta arritmia cardíaca. Se utiliza la cardioinversión también para tratar una arritmia muy frecuente que no es tan espectacular, pero que sí también puede ser mortal que es la fibrilación auricular, la arritmia más frecuente que tampoco es tratada adecuadamente en este momento, muchas veces porque no se diagnostica, muchas veces porque no se sabe que hay tratamientos muy adecuados. Esto es uno de los ejemplos de un tratamiento de los muchísimos que tenemos hoy en día. ¿Cuál es el futuro? Bueno, el futuro es realmente... Ya está, el futuro está aquí. Es decir, que el futuro es que está aquí. Es decir, yo no creo que en los próximos años veamos grandes cambios en lo que ya es una cosa que tiene un éxito muy grande. Es decir, si uno está fallando cada día, entonces tienes un futuro muy amplio para mejorar en el futuro. Hoy en día, lo que son las arritmias cardíacas estamos pues a lo que llegaron los fontaneros con el infarto. Hoy en día, si un paciente tiene dolor en el pecho y se pone en las manos del doctor Luis a tiempo, no va a hacer un infarto. El infarto no existe si el paciente llega a tiempo. Las arritmias cardíacas, exactamente lo mismo. Si el paciente nos llega a tiempo, los podemos tratar tan prontamente que no van a tener ninguna consecuencia de estas arritmias. Siempre hay excepciones, estoy hablando en general. Entonces, esto en el sentido del futuro, el futuro va a venir de otras cosas. Va a venir de la genética, que nos va a ayudar quizás incluso a hacer bebés perfectos, como en el mundo feliz de Huxley, que yo no lo quiero ver. ¿De acuerdo? Yo en el mundo feliz no lo quiero ver porque todo el mundo igual y genéticamente manipulado. No, yo quiero ver la diversidad, que es mucho más bonito, y ver que una mujer rubia y una mujer morena, pues que son cosas distintas. Entonces, el futuro va a ser de otras áreas. Lo que son la tecnología que hoy en día tenemos para tratar al paciente, no creo que podamos ver muchos grandes cambios, a excepción de una sola cosa, que es un sueño mío, y es que lo que estamos haciendo hoy en día a través de una punción, tenemos que poner algo dentro del corazón que lo podamos hacer desde fuera sin pinchar al paciente. Y esto sí que va a venir, seguro. No sé cuándo, pero va a venir. Lo quiero entrevistarle en más ocasiones. Bueno, me ha hablado con el doctor también, pero creo que puedes aportar a todo lo que estamos comentando en este día. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, yo poca cosa más tengo que aportar. En principio, estoy de acuerdo que para manejar al paciente con enfermedades cardíacas, pues hay que hacer un abordaje íntegra, desde un punto de vista tanto de la hemoinámica, de las arterias del corazón, como que esté eléctrico nosotros, y sobre todo después unos cuidados de enfermería, de otros profesionales que partimos en el hospital para manejar al paciente de la mejor forma posible y tener el mejor resultado posible y mejorar la salud más posible también. Con una atención lo más temprana posible y en eso, pues, el doctor sanitario tiene mucha experiencia. Bueno, como consejo preventivo, ¿qué le dirías a las personas que piensan que pueden tener una arritmia o alguna enfermedad cardiovascular? ¿Qué consejo le darías? Respecto a las personas que pueden tener arritmias, pues lo importante es fundamentalmente reconocer los síntomas, ¿no? En concreto, desde el punto de vista de la asamblea del corazón, pues la gente tiene palpitaciones, estando en el corazón irregular o latidos fuertes, pues eso, consultar y ver a su cardiólogo lo antes posible, ¿no? ¿Alguna cosa que añadir en esta entrevista? Yo nos desee mucho éxito. No, no, seguro. No, no, bueno, simplemente que estamos muy encantados realmente de tener esta oportunidad y que le aseguro que la vamos a usar a fondo. José, muchísimas gracias. Muchas gracias una vez más por apoyarnos en este sueño diario que tenemos, que vamos cumpliendo y que no termina aquí, que vamos a continuar. Muchas gracias por venir. Doctor, ¿un consejo para la medicina? Bueno, sí, claro, que si sienten alguna cosa de los síntomas que hemos dicho, pues aquí estamos a su disposición, que es tan fácil como coger el teléfono y llamar en cualquiera de las 24 horas que tiene el día. El teléfono más antidepresivo, ¿no?, como decían los dos, con ese toque de humor que le caracteriza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.